¿Quién devuelve estos seis meses de hacernos miércoles a todos? Nadie los va a devolver. Los platos rotos, rotos están. Evidentemente molesto y utilizando palabras altisonantes, Ilan Heredia, hermano de la primera dama, Nadine Heredia, se presentó ante la comisión que investiga los supuestos actos de corrupción cometidos por el encarcelado empresario Martín Belaunde. Heredia Larcón afirmó que la situación que lo envuelve actualmente lo ha perjudicado tanto a él como a la empresa que gerencia, Todograf, investigada por la comisión parlamentaria que preside Marisol Perestello. Han literalmente destruido a esa empresa que yo dirijo, incluyendo obviamente a sus trabajadores. Yo les cuestiono a ustedes, señores, que son trabajadores, pierden su trabajo, esposa, hijos, ¿a dónde van? Fuera de que me acaban de destruir profesionalmente a mí, obviamente, ¿no? La citación al Parlamento estaba prevista para las 11 y 15 de la mañana. Sin embargo, Ilan llegó poco más de una hora antes y permaneció en la sala de embajadores del Congreso. A la hora estipulada, Heredia Larcón caminó por los pasillos del Legislativo en medio del asedio de la prensa hasta llegar a la Sala Bolognesi, ambiente donde era esperado por los miembros de la Comisión Investigadora. No pronunció palabra alguna, pese a que varios periodistas trataron de obtener su opinión en torno a la presentación de su hermana Nadine. La sesión fue reservada y duró una hora y media aproximadamente. Luego de esto, Heredia Larcón abandonó el Palacio Legislativo sin mediar palabra. Solo cuando estuvo lleno de exteriores del Parlamento, se animó a dar un pronunciamiento. Estoy bastante indignado sobre esto. Hay mucha gente que está diciendo tonterías sobre que la empresa lava activos para financiar la campaña presidencial. Y soy una persona sensible políticamente ante entidades bancarias. Yo no puedo abrir una cuenta sin nada más. Ylan Heredia declaró ante la Comisión Pérez Tello en calidad de gerente de la empresa TodoGraf, investigada en el marco del caso Belaún Delosio. Se informó que se evaluaría cambiar la condición del hermano de la primera dama a investigado.